Santa Sofía orgullosamente publicó Envejecimiento exitoso Podríamos definir el envejecimiento como el proceso por el cual el individuo con el paso del tiempo va perdiendo vitalidad, entendiendo vitalidad como la capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes funciones biológicas. Ello conlleva una mayor vulnerabilidad ante cualquier agresión externa o situación de estrés, conduciendo en último término a la muerte. No todo el organismo envejece simultáneamente. Hay funciones que permanecen en el individuo hasta muy avanzada edad y otras se pierden precozmente. La preocupación más importante de todas las personas, y de forma especial de las personas mayores, tiene que ver con los problemas de salud y sus consecuencias, fundamentalmente la dependencia. El compromiso de un envejecimiento saludable es un compromiso con la buena salud y consiste en… Adquirir una serie de hábitos de vida saludables, nutrición, ejercicio físico, mental y afectivo, abandono del consumo de alcohol y tabaco. Seguir los controles médicos de salud recomendados. ¿Qué son los controles de salud? Son visitas programadas al médico y al especialista que tienen como objetivo prevenir que aparezca la enfermedad o mitigar sus efectos si ésta ya se ha desarrollado. Se ha comprobado que diversos servicios preventivos son muy eficaces en las personas mayores. Estos chequeos implican los siguientes exámenes. Hipertensión Si usted no es hipertenso, es necesario que su médico o enfermera le tome la tensión arterial al menos una vez al año. Diabetes Medición de glucosa en sangre para las personas mayores con los factores de riesgo. Obesidad y desnutrición Al menos una vez al año es necesario que la pesen para poder obtener el llamado índice de masa corporal. Déficit de visión y de audición Al menos una vez al año debe acudir al oftalmólogo para someterse a un control que incluya un examen de su agudeza visual y de la tensión ocular. Con ello se detectan los errores en la graduación de la vista. Todas estas alteraciones disponen de tratamiento con el que puede evitar la dependencia que puede producir una mala visión. En cuanto al oído, si usted detecta cualquier pérdida de audición, visite al médico. Si éste le prescribe un audífono, no dude en ponérselo, porque aunque sea una persona mayor, se puede adaptar a él perfectamente. En la actualidad, estos aparatos son pequeños y discretos y apenas se notan. Cáncer La edad no es nunca una contraindicación para tratar un cáncer. Sí lo es su extensión, por lo que es muy importante un diagnóstico precoz cuando todavía no está extendido. Se recomienda una mamografía cada dos años hasta los 70 años. Cáncer de próstata Recomiendan para el hombre realizar una vez al año un tacto rectal junto con un análisis de sangre del antígeno específico de próstata entre las edades de 50 a 69 años. Cáncer de piel Se aconseja la exploración anual de la piel de las personas mayores. Cualquier cambio que usted observe en su piel relacionada con el aumento del tamaño o del color de los lunares, ulceraciones o tumoraciones, debe acudir inmediatamente al médico. Pérdida funcional Cáncer de forma científica para evitar que aparezcan las enfermedades y la dependencia. Tomando solo lo prescrito por el médico.